Expresa en segundos, 3 horas, 14 minutos, 28 segundos. Para medir periodos de tiempo más pequeños que el día utilizamos la hora, los minutos y los segundos, que forman también un sistema sexagesimal, es decir, para pasar de horas a minutos o de minutos a segundos multiplicamos por 60. Y por el contrario, para pasar de segundo a minuto o de minuto a hora, dividimos por 60. De la misma manera, podemos pasar directamente de hora a segundo multiplicando dos veces por 60, que son 3600, o pasar directamente de segundo a hora dividiendo dos veces por 60, que son 3600. Dicho esto, vamos a hacer nuestro ejercicio. Y para pasar a segundos, transformaremos cada unidad en segundos. 3 horas, para pasar a segundo multiplicamos por 3600, y nos da 10.800 segundos. 14 minutos, para pasar a segundos multiplicamos por 60, y nos da 840 segundos. Y finalmente, 28 segundos, que como ya está en la unidad que buscamos, no es necesario pasarlo. Si sumamos, nos da 866. Es decir, que 3 horas, 14 minutos, 28 segundos, equivalen a 11668 segundos.